Bueno, una buena noticia, una buena noticia y yo estoy orgulloso. Yo me siento orgulloso de mi país y me siento orgulloso de mi presidente, el presidente Luis Adolfo Abinader Corona, quien, amigas y amigos, ha salido en una encuesta como el tercer jefe de Estado, el tercer presidente mejor valorado del globo terráqueo. Y esto es positivo y yo estoy muy feliz y comparto con ustedes esta información con gran emoción con gran hidalguía, con mucho entusiasmo porque estoy orgulloso del presidente, amigas y amigos. Estamos orgullosos del presidente Luis Abinader Corona. Me recuerda a Danilo Medina que también salía muy bien valorado. Yo no sé si ustedes recuerdan. Por ejemplo, el presidente mejor valorado del mundo, en primer lugar está Guillermo Lazo, quien es el presidente de Ecuador, tiene un 71%. Angela Merkel, que es la canciller alemana, tiene un 69%. Y Luis Abinader, nuestro presidente, tiene una aprobación de un 68%. Amigas y amigos, un 68%, el tercer presidente mejor valorado del globo terráqueo, es decir, de la bolita del mundo, es decir, de la bolita del mundo, es el presidente mejor valorado. Y yo estoy muy contento. Yo no sé si ustedes lo estén. Y por eso les voy a preguntar, con ese entusiasmo que siento, si ustedes están de acuerdo con esta encuesta. Si ustedes aprueban esta encuesta y confirman que el presidente Luis Abinader es el tercer presidente mejor valorado del mundo, no de América Latina, ¿eh? El hemisferio, no del mundo, del globo terráqueo. Es el presidente Luis Abinader. Y yo les pregunto a ustedes si están de acuerdo con esta medición. Vamos a colocar las fotos, máster, que están ahí, de los presidentes que están siendo valorados. Guillermo Lazo, repetimos, está en primer lugar, con una aprobación de un 71%. Ángela Merkel, la señora alemana, con un 69%, y Luis Abinader, con un 68%, está en tercer lugar. Cuidado, cuidado, que van a creer que uno está de acuerdo con la medición, y yo estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo, sí señor, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, el máster fue que aplaudió. Yo no, porque yo estoy de acuerdo, y confirmo. Ahora bien, ¿ustedes están de acuerdo con esta medición? Ustedes aprueban al presidente como el tercer valorado de América Latina, el tercero, no del mundo. Es Luis Abinader. Yo quisiera recibir por lo menos tres llamaditas, tres nada más, para que ustedes me den su opinión, si están de acuerdo con esta valoración. También me pueden escribir por WhatsApp, o llamamos los números de WhatsApp. Tres llamaditas nada más. Están de acuerdo que el presidente Luis Abinader, de acuerdo a esta firma, es el presidente mejor valorado del mundo, el tercero en el mundo. Es una buena interrogante. Pero si aterrizamos a República Dominicana, yo creo que el presidente ha demostrado que tiene buenas intenciones. Yo creo que independientemente de múltiples errores que han cometido algunos funcionarios, el presidente Luis Abinader tiene buenas intenciones. Y está haciendo lo que puede. El presidente llega al poder en medio de una gran pandemia, en medio de grandes dificultades, en medio de grandes precariedades. Y el presidente está dando señales de que quiere trabajar. Y eso es positivo, ¿eh? Eso es bueno. Y nosotros tenemos que valorarlo en su justa dimensión. Bueno, a mí me envían... No, no, la gente es el diálogo. Por WhatsApp me enviaron del número 7096, del número 7096, me envían un texto, una, un, ¿cómo se llama eso? Eso es un... Ahí está. Un sticker. Vamos a quitar el logo. Ahí está. Dice, está buena esa. Pero el número... Hay otro mensaje de WhatsApp, del número 8877. Él dice, Buenas noches. Henry Antonio Morillo. Yo estoy de acuerdo. Dice que está de acuerdo con esta medición. Dice Henry Antonio Morillo. Eh... Aquí tenemos un mensaje del número 5964. Estoy de acuerdo. Bueno, tenemos tres mensajes de texto, rápidamente, que dicen que están de acuerdo con el presidente. Y que están de acuerdo con esa valoración. El número... Tengo un mensaje que lo enviaron no por WhatsApp, sino por texto, que está acá. Y ellos dicen que están de acuerdo con esta valoración de que el presidente está en tercer lugar en el mundo como el mejor valorado. Y usted está de acuerdo con que el presidente es el tercer presidente mejor valorado del mundo. Recibimos tres textos y los tres textos están de acuerdo con el presidente. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo para que ustedes tengan una idea, eh. Para que ustedes tengan una idea. Y creo que el presidente lo está haciendo bien. El presidente lo está haciendo bien. Amigas y amigos. Creemos que sí.